hola bienvenidos amigos los saluda y beth gracias por acompañarme también por este canal para el día de hoy me gustaría mostrarte una remodelación que hicimos recientemente remodelamos por completo una bodega que tenemos pues donde guardamos todas las cosas que no utilizamos mi esposo guarda todas las cosas que utiliza pues para la jardinería que son la podadora y pues todo lo que utiliza para cortar el pasto podar los árboles estaban las cosas por todos lados y diciendo pues vamos a componer bien para que quede todo bonito organizado como nos gusta tener porque ya últimamente queríamos algo pues ya no se podía ni pasar quiero mostrarte cómo está el antes y pues claro como siempre el después qué lindo quedó espero que me acompañes en este vídeo si eres nuevo visitando este canal te dejo la invitación para que te suscribas y te pido que me ayudes compartiendo estos vídeos para que lleguemos a muchos lados más así que entonces empecemos pues para ir a la bodega es por aquí le digo que quiero que arregle bonito porque pues el jardín ya luce bello y aquí esta parte pues no está tan linda por ejemplo esto quiero que se guarde que ya no esté aquí en exterior y ese mueblecito que está ahí lo vamos a sacar porque en ese mueblecito es donde yo acomodo mis fertilizantes y todas las cositas del jardín pero pues ya está hasta allá le digo ya no puedo pasar porque aquí está la podadora y ahí arriba tengo todos mis arreglos de navidad y de este lado con esos plásticos son con los que les digo que luego también tapo mis plantas y papeles y cuanta cosa que tenemos aquí entonces queremos poner dos estanterías una y otra del otro lado para que todo quede más organizado y pues para que entren más cosas pues ahorita vamos para el hondipo para traer los estantes pues ya llegamos aquí a hondipo a ver cuándo vamos a llevar un yo quería uno de estos pero no creo que vaya a caber dentro de la casita crees que quepo pero que no va a caber yo creo que uno de estos mira este está perfecto ya si no cabe el último lo puedes cortar con la cegueta o estos chiquititos pero es que ese no me gusta porque es como de triplay ah ese rojo sí ese rojo cuál nos vamos a llevar decisiones decisiones y ese ya le estoy echando el ojo a uno para mis suculentas creo que me voy a llevar uno para mí también yo quiero ese para mí ese negro ya de ese material no porque luego se hace es arroz como yo los pongo luego en exterior ese me voy a llevar para poner mis plantitas aquí vamos a elegir el piso que le vamos a poner un piso de vinilo tiene piso de vinilo pero se le está despegando así que vamos a poner uno nuevo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora hay que ponerle masilla a estos hoyitos porque los nuevos muebles se le van a poner, ya no van a ser atornillados, van a ser de metal y van a estar armados y parados y sujetados por si solos, ya no vamos a dañar las paredes, ya no más las paredes, no he aprendido, echando a perderse aprendes, pero le digo que ya se está volviendo un maestro, a él no le gusta por eso de que yo ponga repisas ni nada de eso, porque como aquí las paredes son de cartón, son de yeso, luego se dañan. y no necesitamos que esto quede perfecto, simplemente que cuando pintemos se vea bonito, se vea así. no estamos buscando perfección, solo que los presentables. esta es una bodega para quedarnos de lujo, te digo yo, yo creo que al final lo voy a dejar para venir a guardar mis plantas y mis macetas, nada de eso, ya no te voy a dejar invadir aquí. dice que nada más veo que arregla un lugar bonito y ya me quiero ir para allá con mi plaga. ¡Suscríbete al canal! esto que estoy haciendo se le llama recortar, no se tiene uno que pasar tanto, pero solo queremos que luzca bonito, no perfecto. primero hicimos el cielo para que cuando después pintemos las paredes, pues ya el cielo ya se secó y no nos estemos pasando. aquí entre las rendijitas, siempre que pintamos, mi esposo rolea y yo recorto, y claro también me ayuda a recortar. dime mejor, di que yo recorto y yo roleo, y yo le doy todo mi apoyo moral, le digo tú puedes, adelante, usted puede señor, usted puede. ¿quieren ver mi tiradero que tengo? no, 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 esto no debe de quedar en las cámaras, pero lo voy a grabar para que vean todo. imagínense cuánto trabajo tengo que hacer para acomodar todo esto. este señor ya está terminando. es lo bueno de utilizar mano de obra barata. amor, vamos a comer. hace una pausita, tengo que venir a recortar todo eso. la pintura es la que hace la magia, algo viejo lo convierte en algo nuevo. bueno pues ahora quiero que miren el después. cómo nos ha quedado. ya pintada esta cosa, pintamos el techo, mi esposo cambió esa lámpara, las paredes, y hasta le cambiamos el pisito. este solo lo compramos en jondipo de una sola pieza. solo se recorta al final para darle las medidas exactas que uno quiere. y lo pegas con el pegamento, ahí te venden también el mismo pegamento para para utilizarlo para este piso. y así de easy peasy. es muy sencillo. de instalar ese vinilo. piso de vinilo. ya armamos uno de estos estantes. ahora vamos a armar el otro. les vamos a mostrar. son súper fáciles de armar. solo que siempre les digo que el trabajo debe de ser dentro de dos. para que salga bien y para que no hayan accidentes. miren qué lindos están. y súper resistentes. y ya no le tuvimos que estar haciendo hoyos a la pared. quedó mucho mejor. eternos. pero si no caben los dos aquí juntos, verdad? si caben. crees? pero si si caben. pero entonces ya no podrías usar la parte de arriba. oh cierto. usted es hija. a ver chico. me enganche para acá. me enganche para acá. amor y si. ah no, es que esa pared nos ayuda. te iba a decir. y si nos ponemos de lado de acá. porque si están pesaditos. de mover. digo que lo armes primero de atrás. y luego de adelante. en mi humilde opinión. y luego de atrás. voy a las place. voy a ir. como si traigo. voy a ir. 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 Música 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 Que termino no haciendo las cosas, la mujer en lugar del hombre Este no llega, como tu le haces que yo no lo hago que llegue Pondré las tachuelas mejor Los soportes Soy unnuantista anza Nos siento Música 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 para gente muy inteligente terminamos al mismo tiempo claro que yo aplique más fuerza que tú e inteligencia ya armamos la segunda estantería echándole fuerzas con mi super fuerza ahora acomodar lo más fácil y ya se llenó ¡Gracias! la gran diferencia que quedó del después todo súper organizado según nosotros se acuerdan cómo estaba aquí pues puse mis sillas que tanto me gusta siempre tenía estas sillas pero poco a poco se fue llenando les digo si para eso hizo mi esposo este este pequeño patio aquí para que pues de este lado también vengamos a observar el jardín grande grande diferencia amé el resultado voy a prender la luz para que se cambió la lámpara esa lámpara mi esposo la cambió porque la que tenía casi ni daba luces y todo en todas esas tiendas tengo lo que son los de pues mis decoraciones de navidad tengo pues los pinos porque si tengo dos pinos tengo ahí tengo este esferas tengo lo que compro para lo de la fiesta del halloween y también lo que pongo en primavera saben que este año ya ni me dio tiempo poner nada les digo que cada año pongo menos y este esas tiendas las teníamos de por sí solo compré otras más para meter otras cosas como bolsas mangueras cosas que utilizamos y de este lado allá está la olla para cuando se me entienda comer un tamalito una olla tamaño súper jumbo dice mi esposo voy a subir esa olla y pero ni creas que la voy a volver a bajar ahí se va a quedar para siempre saben que una vez este nos pidieron una barbacoa pero fue este un becerro creo un toro no lo sé pero fue grande completamente el animal entero pues que se hizo y fue que tuvimos que comprar esa gigantísima olla nosotros no la utilizamos ya después ahí está le digo para cuando quiera tamales y todas sus cosas de jardinería pues las pusimos aquí de este lado más esté resguardadas le digo me encantó cómo quedó esta parte de aquí porque pues mis niñas luego vienen a traer cosas que a veces las mando yo o ellas que necesitan algo ya quedó esa parte ahí mejor que ellas no puedan tocar nada ahí que pues ya están grandes pero pues ya saben siempre las cosas para y pues la máquina es la es la que ensucia más siempre había quedado el piso bien lindo bien limpio pero pues ahí eso de por sí se va a ensuciar es una bodega ya sabemos y aquí él puso otras cosas sus cosas que utiliza para lo de la electricidad no es eléctrico pero a él le gusta comprar de todo es porque eso es lo que necesites yo lo tengo que tener aquí de este lado pusimos las sillas que tenemos mesas para cuando hago pachanga así que si tienes tu casita de cachivaches anímate a hacer a darle una manita de gato y vas a ver que te facilitará tu vida pues ya sabes dónde está cada cosa ahora lo que me toca poner es que voy a poner unos este unos labels unos papelitos donde diga que contiene cada timita eso lo voy a hacer y si no nada más lo voy a escribir con marcador para que así viene uno derechito a traer las cosas y pues ya nos está complicando pues lo hicimos los dos entre los dos pero el que trabajo más fue mi esposo estos estantes los compramos en el contipo como les mostré habíamos queríamos un rojo pero al final nos decidimos por este porque éste estaba esto estaban más económicos en total con todo pintura y todo lo que compramos lo que fue el piso el pegamento aunque tal cosa compramos pues lo que nos costó en sí más caro fueron las estanterías por las dos estanterías a casi pagamos los 300 dólares pero pues valió la pena porque saben que ahorita la madera se ha puesto súper cara aquí no sé en otros lados pero aquí sí está muy cara la madera y dice mi esposo tengo que hacer las estanterías tengo que cortar tengo que medir y pues me va a salir a razón de igual dice o hasta más caro dice con madera en cambio con estas cosas como pudieron ver se arman un poco no tan fácil pero es muy fácil comparado con otros que hemos comprado este se armaron más fácil requiere siempre dentro de dos personas como les digo para que pues todo salga bien y salga rápido así es nos tomó pues todo el día hacerlo la pintada fue rápida en la puesta del piso también la puso rápida lo que nos tardó lo que tardamos fue que tuvimos que esperar para que se hace a que se secara el pegamento del piso eso ya ni se los puse porque me tuve que ir a traer a mi niña a la escuela ya no le pude ya no les pude grabar eso del piso lo que nos quitó más tiempo fue pues acarrear las cosas de regreso y elegir que si se quedaba y que se iba saben que si tendríamos muchas cosas que ya nunca utilizamos y eso es lo que siempre pasa que tienes un montón de cosas que ya ni necesitas pero ahí están escondidas en un rincón y antes de terminar el video quiero mostrarles esto que está aquí para quienes me preguntan de las ardillas esta es una jaula para ardillas yo la conseguí en este en jondipo hace ya varios años cuando les digo que se atacaron mucho mi jardín y saben que esta esta trampa me atrapó muchísimas ardillas yo las atrapaba y las llevaba a un parque que está como a unos 5 minutos 10 minutos de aquí de mi casa hasta allá porque ahí si hay muchos árboles para que se fueran de mi jardín este pues no las lastima y las puedes ir a dejar pues a un bosquecito a un parquecito las lleve yo bueno pues mis amigos hasta aquí este video espero que les haya gustado que te ayude a inspirarte para que lo realices si no es en una bodega en cualquier otra habitación y como dice mi esposo juntos pues así nos ahorramos un dinerito nos vemos en el próximo video les deseo un feliz y hermoso día adiós